¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de Lulu presenta. Sé que habíamos dejado ya un tiempo aquí sin actualizarlos con este espacio, pero el día de hoy estoy muy contenta de poder tener ya listo este episodio para ustedes. Es un episodio muy especial, lleno de glamour y belleza, porque el día de hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio a Janadis Miss Georgia 2024. Hola Janadis, bienvenida a este espacio. Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, muy feliz, muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Estamos nosotros también muy felices de poder recibirte aquí este día. No todos los días tenemos a una representante de belleza, así que siéntete como en tu casa. Eres muy bienvenida aquí. ¿Y qué te parece si para que el público te vaya conociendo nos cuentas un poquito acerca de ti, acerca de tu origen, dónde has vivido, algo que tú quieras compartirnos? Claro que sí. Bueno, empezaría contándoles que soy de nacionalidad venezolana, soy obviamente mujer latina y bueno, tengo 27 años de edad actualmente, dentro de poco cumplo ya los 28 en marzo. Y bueno, tengo poco tiempo de estar acá en Estados Unidos, realmente llevo ya aproximadamente ocho meses, y bueno, ocho meses en los cuales se me han abierto muchas puertas, muchas oportunidades y agradecida con Dios primeramente por eso. Ok, nos platicas que eres de Venezuela, entonces toda tu vida estuviste allá en tu país natal. Sí. ¿Y tu familia vino acá contigo o ellos están allá en tu país? No, bueno, solamente mi padre ya se encontraba acá en Estados Unidos. Mi mamá y mi hermana se quedaron en Venezuela y el resto de mis familiares también. ¿Qué tan difícil ha sido para ti esta transición, dejar tu país para venir a explorar un nuevo país? Bueno, una decisión bastante difícil. La verdad, dejar mi país fue un poco complicado porque obviamente venimos de una cultura muy distinta, con otras raíces, pero también lo vimos como una oportunidad de empezar una nueva vida, con nuevos proyectos, nuevos sueños y planes de vidas para cumplirlos acá en este país. Súper, sí. Este es un país de muchas oportunidades para la gente que lo sabe aprovechar, aunque claro que también hay muchos retos. Por ejemplo, como el lenguaje, ¿qué tanto te ha costado poder adaptarte al inglés? Sí, realmente, bueno, ya tengo cierta base de inglés, pero sí he estado en ese proceso de aprender un poco más, de mejorar mi fluidez y sobre todo la pronunciación. Sí, claro. En algunas ocasiones sí ha sido como un cambio bastante drástico porque obviamente a veces no lo dominamos del todo, pero bueno, allí vamos poco a poco adaptándonos. Sí, claro, es un proceso. Ahora tú estás participando para obtener este título de Miss Mundo Latina. Sí. El evento se va a realizar más adelante, pero antes de enfocarnos en esto, me gustaría que nos contaras acerca de a qué te dedicabas en tu país o qué había antes de los certámenes de belleza. Ok, bueno, yo en mi país fui oficial de la Armada de Venezuela, estudié en la Academia Militar de la Armada, antigua Escuela Naval de Venezuela, con un periodo de formación realmente de cuatro años, en los cuales viví muchas experiencias, aprendí muchas cosas. Y regresé aproximadamente en el año 2017, ya siendo como tal oficial. Mi especialidad realmente era navegar. Trabajaba en los barcos de la Marina de Guerra y era oficial de operaciones, la cual se encargaba de lo que es el área de navegación, como que trazar las rutas, diferentes destinos a los cuales se tenía que hacer diferentes misiones. Y bueno, ese era mi trabajo. Además de eso, también decidí realizar un curso como tripulante de cabina de pasajeros, que eso fue otra etapa de mi vida, otra faceta. Y fue bastante gratificante, bastante bonito, porque siempre he estado en ese crecimiento, en buscar siempre las oportunidades, como que se presenta una oportunidad y yo digo, bueno, si me gusta, la tomo. Y siempre que sé algo para crecer y mejorar, es súper bien. Guau, pero qué contraste, ¿no? Qué multifacética. Aquí estás como en este mundo de las reinas y la belleza y allá todo un mundo diferente, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo comenzaste a dedicarte a eso? Bueno, en cuanto al modelaje, ya en mi país ya había tenido cierta base en cuanto al modelaje, pero nunca había tenido la oportunidad de participar en un certamen como tal. Entonces, llegando acá a Estados Unidos, aproximadamente como en el tercer mes que yo me encontraba acá, se presentó la oportunidad a través de la plataforma de la organización Miss Mundo Latina USA. Ellos normalmente hacen casting y diferentes programas para que las chicas que quieran y estén interesadas en participar puedan inscribirse. Entonces, bueno, yo vi esa oportunidad y decidí tomarla, decidí hacerlo. Ellos luego me contactaron, de allí empezamos un proceso como de selección, en el cual me pidieron quizás algunas fotos, entrevistas, para conocerme un poco y saber realmente quién era yo. Luego de eso, continuamos con lo que era la parte del proceso para seguir en el concurso. Entonces, ya ahí fue cuando me asignaron la banda de Miss Georgia para representar al estado de Georgia en esta oportunidad. Ok. Eso viene más adelante para ti. Y cuando tú llegaste a este país, tú dices que ya traías como algunas bases de modelaje y así, pero ¿realmente creíste o confiabas en que ibas a irte por ese camino o pensabas trabajar en alguna otra cosa? Realmente no lo esperaba. Fue algo que me sorprendió bastante porque yo vine con muchas metas, con muchos proyectos de vida para realizarlos acá, pero realmente no estaba como que dentro de mis planes o iniciar en un certamen de belleza aquí. Pero sí, como siempre digo, si hay una oportunidad que se presenta, estemos o quizás no estemos preparados en el momento, yo creo que siempre debemos tomar la oportunidad y tratar de dar lo mejor e ir mejorando en el camino. Claro. Porque a veces nos limitamos como que, bueno, no estoy lista o quizás eso no es para mí o lo vemos como imposible, como que eso no... Pero no sabemos si tomamos esa oportunidad y eso nos puede llevar a otras cosas y otro nivel y podemos descubrir más cosas sobre nosotros mismos. Claro que sí. Me gusta tu forma de pensar. Cuando tú llegaste aquí, antes de esa oportunidad que buscaste y se te dio a los tres meses, ¿trabajaste en alguna otra cosa? Sí. Bueno, realmente todavía trabajo también. Aparte de eso, yo tengo mis clases de modelaje, yo trabajo en una empresa, bueno, realmente en empresas automotrices donde se realizan diferentes piezas para vehículos. Sí. Trabajé en empresas como Hyundai, Ajin también fue una de las empresas y actualmente también me encuentro en otra empresa que se llama Seoyunt, que es una empresa también que trabaja para Kia y para Hyundai. Ok. Realizan diferentes piezas para vehículos y también todo lo que tiene que ver con la parte automotriz. Ok. Bueno, vaya que en el aspecto laboral has aprendido, has tenido la oportunidad de explorar. Sí, he tenido la oportunidad de explorar muchas cosas. Sí, eso es bueno, ¿no? Porque ya tienes conocimiento para muchas cosas en el futuro. Ahora que te encuentras en este camino de Miss y de Certámenes de Belleza, ¿qué es lo que tú esperas de este proyecto? Realmente para mí es una gran oportunidad porque ya como inmigrante y mujer latina, yo creo que es algo que me podría abrir muchas puertas, que me podría llevar a otros niveles en cuanto a crecimiento personal y profesional. Considero que dentro de mi margen, de las cosas que yo realmente buscaba, sí se alinea, sí se alinea, sí se alinea mucho a lo que realmente yo quiero y para mí, principalmente, obviamente, ganar la corona de Miss mundo latino de 2024, poder representar a la organización de la mejor manera, ser inspiración y motivación para todas aquellas mujeres que también son inmigrantes, que también son mujeres latinas y se encuentran acá en Estados Unidos, que también ellas puedan notar que a pesar de que somos mujeres latinas, que no somos de este país de origen, podemos lograr muchas cosas si nos lo proponemos. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en este canal defendemos mucho eso, la gente que viene de otros países, que lucha por sus sueños y que sobre todo trabaja por ellos cada día. Porque como te dije hace ratito, este es un país de oportunidades, pero para la gente que lo sabe aprovechar y no por ser nosotros de otro país o no haber nacido aquí, significa que no podemos salir adelante y hacer muchas cosas, aún con todas las barreras que se nos presentan, ¿no? Exacto. ¿Tú de qué manera puedes describir a un certamen de belleza? ¿Qué idea tienes tú de un certamen de belleza? Bueno, para mí un certamen de belleza es una plataforma que nos sirve para poder proyectarnos, ¿verdad? En especial, más que una belleza sería el mensaje que nosotras como mujeres podemos transmitir. Cada mujer yo creo que es delegada y embajadora de un mensaje en específico. Por lo menos en este caso, yo como mujer latina, para mí sería ser embajadora y delegada de toda mi comunidad, de todas las mujeres latinas, como yo. Como lo decía anteriormente, que tiene metas, sueños, ganas de lograr muchas cosas y que a pesar de que existen esas, digamos, ciertas barreras o limitaciones, que no sea motivo detenernos por eso, sino todo lo contrario, avanzar y seguir mejorando, seguir creciendo. Y yo creo que más que una corona que podamos ganar en un certamen de belleza es la misión que tenemos como mujeres de llevar esa voz, de ser luz, de ser inspiración y motivación para todas las demás. Totalmente de acuerdo contigo. Y me estabas platicando hace ratito que el certamen para el que te estás preparando se va a llevar a cabo en junio. Sí. ¿Qué te parece si nos compartes sobre esto? Ok, claro, por supuesto. Bueno, la organización Mis Mundo Latina, quería resaltar esa parte. Ellos ya llevan, es una organización que aparte de que su misión es resaltar la belleza y las cualidades positivas que tiene la mujer latina, es que también seamos representantes, embajadoras de nuestras comunidades latinas en los diferentes estados de acá de Estados Unidos. Aparte de eso, la organización lleva una trayectoria de 19 años ya, formando chicas en diferentes ámbitos. Ellos también tienen diferentes categorías, no solamente es categoría Mis, sino también categoría para señoras, para niñas, que es la categoría Lifely. Entonces, es bastante diverso, realmente. Allí pueden participar chicas que están casadas. O sea, no hay esos estereotipos de antes que, bueno, que si eres muy gordita o quizás muy bajita. Sí tienen sus reglas, pero es bastante abierta a las oportunidades que brindan las mujeres. Ok. Eso es bueno, ¿no? Porque también incluir a mujeres que tienen este sueño, que no se sientan limitadas por aspectos físicos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la fecha para el ser también? La fecha, bueno, se llevará a cabo en Orlando, Florida, desde el 11 al 16 de junio. Son varios días que vamos a estar reunidas, las chicas, todas las candidatas. Vamos a tener la oportunidad de compartir, de visitar muchos lugares de Orlando, las autoridades de Orlando. Es bastante dinámico el cronograma de actividades que vamos a tener. Aparte de eso, de compartir entre nosotras también, de conocernos, de interactuar muchísimo. Y aparte de prepararnos para lo que es ya la noche final, que es la noche de gala. Ok. ¿Y qué sentimientos estás experimentando ahorita como en este proceso de preparación? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento bastante motivada, la verdad, bastante feliz. Estoy preparándome muchísimo. He estado entrenando, siendo bastante estricta con lo que es mi alimentación. También estoy preparándome mucho en lo que es la parte de oratoria, de pasarela. He estado practicando mucho la pasarela. Y todos esos tips que yo sé que me van a ayudar a la hora de mi desarrollo en el certamen. Ok. Y enfocándome en ti, en Jan Eidis, me gustaría que tú me dijeras algunos valores que tú consideras que te describen. Claro. Bueno, yo me considero una mujer con mucha disciplina. Soy una mujer bastante disciplinada. De hecho, quizás eso gracias a mi formación militar anterior. Sí, claro. También me gusta mucho lo que es... Soy muy apasionada en las cosas que hago. O sea, trato de dar lo mejor de mí siempre. Y considero que otra de las cualidades que pueda tener en cuanto a los valores, creo que hay la perseverancia. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera, de todo lo que he realizado, porque creo que son cosas claves que nos ayudan a mejorar y avanzar en todo. Ok. Tú, yo no tengo dudas, pero ¿tú por qué consideras que eres quien debería de portar esa corona? Bueno, yo considero que debería ser yo, porque aparte de, como lo decía anteriormente, de ganar una corona, yo quiero ser inspiración para otras chicas, para otras niñas también. No solamente para las mujeres, también de las niñas, porque hay muchas niñas que sueñan con esto, que sueñan con estar en un certamen de belleza. Entonces, quiero dejar un mensaje bonito, un mensaje positivo, donde ellas se puedan sentir identificadas conmigo, ser voz, ser luz para ellas, de que ellas puedan ver en mí, de que si se puede, de que a pesar de que hay muchas cosas, muchos sacrificios, mucha... Hay unos trascámaras detrás de todo esto que a veces se dice, wow, lleva mucho trabajo realmente. Y que ellas puedan sentirse identificadas, saber que a pesar de cualquier situación, todo se puede lograr con sacrificio, con disciplina, con mucha constancia. Y dejar un mensaje, dejar ese legado en mi comunidad latina y seguir siendo portavoz de bonitos mensajes para ellas. Sí, me da gusto que puedas compartir este mensaje, porque hay en el público jovencitas, niñas, viéndonos o, no sé, que cada día está interactuando con información y que a lo mejor su sueño es el modelaje o a lo mejor en un futuro participar en un certamen de belleza como este. Entonces, es muy importante la información que nos estás compartiendo, porque yo precisamente quería hablar de eso, de los consejos, pero qué bueno que te me adelantaste un poco. También quisiera que nos platicaras acerca de los proyectos que estás realizando ahorita en el presente y qué es lo que viene para ti en un futuro, a lo mejor a corto plazo. Claro que sí. Bueno, aparte de esto, de estar participando en el certamen de belleza, que también realizo otras labores, también tengo ciertos proyectos que estoy llevando a cabo paso a paso, porque ahorita mi objetivo principal es dedicarme a lo del certamen. Pero tengo en mente también emprender acá en Estados Unidos, he estado estudiando mucho lo que es la parte de las finanzas y comer, porque es algo que me apasiona, me apasiona el mundo de las inversiones, de las finanzas. Entonces, tengo ciertos proyectos para poco a poco también ir ejecutándolos acá y ir creciendo. De hecho, estoy ahorita también realizando un curso como agentes de seguros. Estoy en el proceso de prepararme para obtener mi licencia. Y bueno, eso es lo que ahorita realmente me encuentro realizando. Lo que estás haciendo ahorita. Muy bien. ¿Hay alguna otra cosa que a ti te gustaría compartir con nuestro público? Algo sobre toda esta experiencia que estás viviendo, a lo mejor de lo que ha sido para ti venir de tu país de origen y darte cuenta de todo lo que has logrado, que a lo mejor podría ser también motivación para la gente que nos está viendo, ¿no? Claro que sí. Bueno, en cuanto al mensaje, yo les quisiera decir que no importa de dónde venga, no importa lo difícil que pueda haber sido, yo creo que siempre con mucha fe, con mucha perseverancia, se puede avanzar, se puede lograr todo aquello que queramos lograr. Hay que trabajar, obviamente, eso sí, muy duro en las cosas que queremos, con mucha disciplina y determinación. Pero todo es posible. Yo no creo mucho en las limitaciones. Yo creo que todo es posible y no nos dejemos limitar porque seamos inmigrantes, porque quizás no dominemos mucho el idioma, quizás no estamos preparados, como lo decía anteriormente. Si no estamos preparados, tomamos la oportunidad y nos vamos preparando a medida que vamos avanzando. Pero lo importante es aprovechar las oportunidades y no limitarse. Perfecto. Te percibo como una mujer con mucha inteligencia emocional. Y también me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a ti cada día para ir por todo? Realmente yo considero que nací con algo que yo lo llamo fuego interno. Es algo que a veces es como una chispa que tú tienes allí que te dice, mira, hazlo, toma esta oportunidad, mira, si quieres hacer esto, tú puedes hacerlo. O sea, hay una automotivación que ya también he trabajado en mí cuando a veces, porque no todo el tiempo estamos al 100, no todo el tiempo estamos motivados al 100%. Hay días en los que a veces no queremos hacer nada, a veces no tenemos motivación. Y ahí es donde yo digo que entra lo que es la disciplina, donde debemos decir, bueno, no tengo la motivación, pero debo hacerlo porque es un compromiso conmigo misma, es un compromiso que yo adquirí. Y si quiero lograr algo, tengo que cumplir conmigo más que con los demás. Entonces, de verdad que esos son los puntos claves que me han ayudado mucho a mí en mi desarrollo personal y profesional. Claro que sí. ¿Qué significa la familia para ti? Para mí la familia lo es todo. Realmente son mi motivación, son mi fuerza, principalmente mi mamá. De hecho, mi mamá está muy contenta con esta participación porque ella siempre decía que quería que su hija, o que algunas de sus hijas, somos dos hijas que ella tiene. Ella decía que quería que alguna de nosotras participara en un certamen de belleza. Mira. Entonces, como que para ella es un sueño también. Entonces, eso me tiene mucho más feliz, mucho más motivada porque ella está súper, súper contenta con esto. Realmente es un sueño para ella que se está cumpliendo ahorita también. Sí, qué padre poder cumplir ese sueño a través de ti. Y estoy segura que desde allá donde ella está, pues también te va a estar apoyando en todo este proceso, ¿no? Sí. ¿Algún mensaje que quieras dirigir para ella? Que lo más seguro es que sí va a haber esta entrevista. Claro que sí. Bueno, que ella sabe que es mi motivación, que es mi motor y que para mí, o sea, estar aquí ya es una de las cosas que a mí me ayudó mucho porque en el momento que estaba a punto de tomar ese avión de venirme a Estados Unidos yo decía, bueno, por una parte de mí se quería quedar en Venezuela, otra parte de mí se quería venir acá. Y ella fue como que la que me dio ese impulso y que me dijo, vamos, que tú vas por tus sueños, que tú lo puedes lograr, así que no te detengas y sigue adelante. Siempre ha sido ella la que me da esa motivación. Sí, así son casi todas las mamis, ¿no? Y qué bueno que la tenga siempre presente contigo. ¿Tú sueñas en algún momento de tu vida? A lo mejor no en este presente, pero que tu familia crezca, ser mamá. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Tengo mi proyecto familiar, obviamente. Quiero casarme, tener mis hijos y formar una familia muy bonita. Sí, claro que sí. Que así sea, en un futuro cuando hayas cumplido algunas otras metas. Otras, sí. Este, ¿qué te parece si para ir cerrando con esta entrevista e invitas a toda la gente a que esté pendiente de este paso a paso hasta que se lleve a cabo el certamen y a su vez que compartas la plataforma o las redes sociales donde pueden estar también al pendiente de todo lo que va a ocurrir? Ok, claro que sí. Bueno, este, para todos aquellos que estén interesados en saber un poquito más sobre mí y cómo es mi preparación en pro al certamen, me pueden seguir también por las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Principalmente utilizo mucho la plataforma de Instagram, pues, arroba Jan Eidis Piso Grand. Es normalmente la que utilizo para todas mis redes sociales. Y, bueno, agradecida con ustedes de verdad por esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo mi historia, compartiendo un poquito de lo que soy, de quién es Jan Eidis Grand y llevar este mensaje bonito para todas aquellas personas que puedan verme, principalmente a las mujeres, que yo sé que siempre cuando vemos este tipo de cosas nos motivamos y es bonito ser luz para ellas. A nosotros también nos da mucho gusto haberte tenido este día aquí porque no solamente eres una mujer bella físicamente, sino que cuando platico contigo me doy cuenta de que eres mucho más que eso, ¿no? Que eres una mujer que está preparada, una mujer completa para enfrentar este desafío que se viene porque a final de cuentas también es un reto, ¿no? Personal y un tanto también profesional, ¿por qué no? y te quiero desear lo mejor en esto que viene, que esa corona sea para ti y pues que vengan puras cosas bonitas para ti, que sigas logrando tus sueños y te agradezco nuevamente por habernos visitado este día y vamos a estar al pendiente de todo lo que venga para ti. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Síganla en sus redes sociales. Muchísimas gracias por haber visto el episodio de hoy y los espero en el siguiente episodio de Lulú Presenta. ¡Gracias!